Con la llegada de la batalla entre Jira ya renacido alias Kashinkoji vs Jigen alias Ichiki el dios oculto La expectativa sobre el desenlace de esta esta a flor de piel Pensando que pasara con Kashinkoji y tambien con Jigen y su poseedor Ya que no sabemos si Kashinkoji morira, se salvara, escapara o Jigen alias Ichiki morira antes de hacerle algo Lo que nos pone a pensar en una posibilidad, la cual gracias al manga he encontrado La misma que despues de ver esto, quizas puedes creer lo mismo que yo Todos los dias me he esforzado en subir material para tu entretenimiento Ya sean pocas o muchas personas las que lo vean, para mi es un gran placer Por eso en este momento te quiero agradecer, declarandote que gracias a ti, soy lo que soy Y que cada dia que pasa me doy cuenta de ello, pienso en que no tengo maneras de agradecerte Y lo unico que puedo hacer aun asi te moleste, es decirtelo en estos videos De verdad, muchas gracias por tu apoyo ¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! ¡Sinra Tensei! Antes de llegar al clímax importante de este video, el cual te comento esta apoyado enteramente en el manga Te comentare mis puntos de vista sobre el desenlace que esta batalla podria tener Mostrandote mis pensamientos, para despues de esto, liberar ante ti, la posibilidad mas cruel Que el propio manga esta apoyando Como todos sabemos, el poder que Eichiki ahora esta mostrando, esta fuera de los alcances de Koji Lo que determina que si este, se descuida un poco aunque sea, podria morir en el proceso Ya que como el mismo dijo, ahora que Jigen esta débil, tiene aproximadamente el 10% de su poder Esta es mi oportunidad Lo que significa que el poder de Koji, estaría un poco por encima del poder del 10% de Jigen Siendo esta la razón de que intento atacarle Sabiendo que si, este objetivo se lograba El cual era sacar Eichiki renacido Su viaje, solo seria de ida Esto nos muestra tan solo una realidad que el mismo Kachinkoji piensa Esa realidad que esta marcada desde el momento en que este decidio tomar esa decisión Meramente este era su destino Por eso nos decía a cada rato Para esto he nacido Este es mi objetivo Por esto sigo vivo Declarando que estaba preparado para morir Lo que significa que el sabia que su viaje Tan solo era de ida Esto que te acabo de comentar Esta unido a la teoría que se basa en el propio manga Para cobrar fuerza Sin embargo, esto lo sabras hasta el final de este video Porque ahora mismo te comentare Lo que para mi seria muy bueno que pasara Lo que me hace creer Que todavía Kachinkoji Podria tener una oportunidad Te lo dejare claro En una de las posibilidades Creo Que Kachinkoji luchara hasta el final Siendo masacrado por Eichiki Buscando el momento de escapar Y dejar a su enemigo lisiado Lo que me hace pensar Que utilizará algo similar A lo que hizo con Amado Invocando un sapo O sacando un sapo ya invocado Escondido Para entrar en el Y realizar una invocación inversa Apareciendo en Konoha Cerca de donde Amado apareció Diciendo a este ultimo Que deben ir a por Kachinkoji Apareciendo en ese lugar Naruto y los demas Observando a Kachinkoji Jiraiya tirado en el suelo Desmayado Asombrándose Naruto y los demas De lo que están viendo El rostro de Jiraiya el galante Como segunda posibilidad Encuentro lo siguiente Kachinkoji se verá acorralado No podrá hacer nada contra Eichiki Es entonces que el sapo Que estaba lanzando la información Para que Naruto y los demas Pudieran ver todo Activara de nuevo su imagen Será entonces que Naruto Verá el rostro de Kachinkoji Le preguntará a Amado Lo que está pasando Este le dirá lo que pasa Y Naruto guiado por sus sentimientos Y por el solo quererlo ver otra vez Será llevado por Sasuke a ese lugar Gracias a que este le pedirá Las coordenadas de donde Jigen se encuentra Así como se las dio Antes en el monte Otsutsuki Apareciendo ambos en aquel lugar Moviéndose rápidamente Distrayendo a Eichiki Tomando a Kachinkoji Y escapando Todo esto mientras Eichiki Lo deja pasar Diciendo Que muy pronto Se cobrará Teletransportándose A donde está el Yubi Para tomar más de su poder Y así Permanecer vivo A mi parecer Esto suena más lógico Me gustaría que algo así pasara Sin embargo Existe una posibilidad De la cual te vengo contando Que no me gusta mucho Pero tiene mucha lógica en verdad Y por esa razón He decidido traerte este video Lleno de información reciente Para que así tu como espectador Puedas tomar una decisión Como dije anteriormente Koji Kachin Sabe que este viaje Que realizó No tiene retorno Igual que Al Jiraya Hizo con Pain En aquel momento En la aldea de la lluvia Lo que significa Que Koji Está preparado Para morir Remembrando su pasado Y de igual manera Amado Si no No estarían preparando Todo este plan Desde hace tanto tiempo Sin tener una salida A todo esto Enterándome De la verdad posible Mientras leía Todo el manga De nuevo Gracias a la creación E investigación De mi video De los 8 caminos De Ishiki Si Koji Está preparado Para morir Amado Tiene que tener Un plan de respaldo Y ese plan de respaldo Podría ser El siguiente Amado Sabe que Kachin Koji Morirá Por lo tanto Si lo hizo una vez Lo volverá a hacer No importándole El clon que pelea Contra Ishiki Porque sencillamente Preparará otro ¿Cómo así? Dirás Pues así como lo escuchas Los datos Están en el manga Y de ser así Todo esto Tendría Una lógica Muy grande Todo este argumento Nace tras el manga Número 44 Ahí por la hoja Número 12 Donde Kachin Koji Está esperando Amado Y este llega tarde Diciendo Perdón Por hacerte esperar Koji Pero ya estoy listo A lo que Koji Responde ¿Ese es todo ¿Ese es todo tu equipaje? Parece que vas muy ligero Respondiendo Amado Bueno Solo necesito Parte de los fragmentos De células Y algunas unidades De información Digitalizadas El trabajo El trabajo en si será El que tenga que hacer En sus instalaciones A simple vista Esto solo te dice Que Amado va preparado Para hacer Experimentos En Konoha Y nada más Pero si se analiza Correctamente Encontrarás Que Amado Va preparado Para crear Otro clon De Koji Si es que esto Es necesario Conociendo Esto Koji Dejando Que se vaya Comprendiendo Que este Es su destino Morir En el proceso De la liberación De Ishiki Ya que si te fijas Amado dice Que solo lleva Los fragmentos De células Y las unidades De información Digitalizada Donde con las células Clonará de nuevo A Jiraiya En un Koji 2.0 O quizás Ya sea el 3 O incluso el 5 Insertando su información Con estas unidades De almacenamiento Apareciendo Koji de nuevo Dejando atrás Su vieja vida Pero con los conocimientos Que este tenía Antes de morir Por eso Es tan importante Que el sapo Almacene Toda esta información Para después Usarla En el nuevo Clon Y actualizar De nuevo Akashin Koji Yo sé Que todo esto Suena loco Pero si lo analizas Claramente Sabrás que Esto es lo que El manga Nos intenta decir Cabiendo Esta posibilidad De que todo Sea como Te lo estoy diciendo Clonando Akashin Koji En Konoha Y mostrando Toda su tecnología A la aldea Para demostrar Su lealtad Respondiendo Al argumento De Sasuke Y Naruto Donde le preguntaban Que pasaría Con este sujeto El cual era Akashin Koji Si has llegado Hasta aquí Comenta Jiraya 3.0 Con eso Sabré Que has visto Todo el video Y tu opinión Tendrá validez No olvides Recordar Que esto Es un producto De mi Interpretación E imaginación Ligada A todos los datos Que el manga Nos ha traído Por lo tanto Esto puede ser De carácter Oficial E interpretativo No habiendo Más que decir He terminado Deseando saber Que si te gustó Este video Lo apoyes Con tu pulgar Arriba A llegar A la meta De 4.000 Me gusta Lo compartas Y te suscribas Si este ha sido Tu deseo Pidiéndote Que si lo has hecho Actives La campanita Para que nunca Te pierdas De un estreno En este canal Por último Te invito A ver los videos Que dejaré Al final Pensando Que te gustaran Seguramente Tras haber sido Hechos Con amor Para ti He sido The Jar Jar Hero Namaste Dios te bendiga A ver los videos Dios te avance Es tr Bangues Rojo coupe Para ti Nos vemos Byrne Vamos Todo Vamos Con amor ¡Gracias!